Bueno, vamos a ponernos a citar otro copaquito para toda la familia de aquí de la casa que hizo un rol de guitarros. Ellos tienen el gustito porque van a bailar y se abren pues. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar a toda la gente que quiera bailar la música huasteca de la luna! Así que acuérdense que nosotros somos otro rollo desde el Cimapá Hidalgo, México, 17. Música 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 Música